¿Me estás lavando? Sí Me da vergüenza Me da vergüenza Ah, es un vídeo Saca el cerdo ¿Quién es tú, Majero? Un poco te acerques mucho Abraza a mí, le da vergüenza ¿Eso era cantante? Me da vergüenza Despacio lento Mami, está yo volviendo Así Renecitos Para atrás, para atrás No, no te muevas No, no te muevas Aquí, aquí en África Sensual Un movimiento sexual Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Aquí se viene El número de Chino Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Para bailar esto es una bomba Pero es lo bailar así Así, así, así Échase para atrás que tienes tú Una para la cabeza Una para la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una para la pintura Una para la pintura Un movimiento sexy Buena Y ahora empiezan a menear ¿Ya?! Para abajo Para abajo Para abajo Parece para abajo Para arriba Para arriba Para arriba евándose Para arriba Para arriba, para arriba ¡Bomba! ¡Sexy mami! Un movimiento sensual, sensual Un movimiento muy sexy, sexy Un movimiento muy sexy, sexy En el que es una bomba 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 La mujer No, la mujer, tú fuera Tú fuera Así Así Ella con una bomba en la cabeza Yo no voy a bajar más Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Tengo un problema los hijos ¡Ay! En la cintura En el cuadrado En el cuadrado Para el video ¡Para el video! ¡Para el video! ¡Para el video! ¡Para el video!